UNO TIEMPO Y EL TODO, EL TOMBIGO TE DEPOSITO TE DEPOSITO, CADA VEZ QUE VENGO DE LA CIMA YO DEPOSITO TODO EL FLOW EN LA TARIMA YO VENGO AQUÍ, YO TE YA LO QUARTO POR FIN PASASTE PRIMERA CONFORMATE CON LLEGAR A CUARTO PERO MIRA QUE YO VENGO Y TE INPLOTO MIRA PANA QUE CAUSO AQUI UN TERREMOTO QUE YO ME VUELVO LOCO SI EL QUE ESTABA LLORANDO LA COMPETENCIA WEON, ERA OTRO Y ERA LA COMPETENCIA QUE ME DICE ESTE WEON CADA VEZ QUE VENGO A TI, EN LA IMPROVISIACON Y si llorara en una competición Es porque el rap me desarrolla emociones Porque le pongo pasión Porque le pongo pasión La hueá está que me repitía Y la banda que yo gano en esta partida Y yo gano en este enjambre Si vaya a andar diciendo esa hueá hueona La frase tan crena La frase tan crena Ya lo ve Si se nota que diciendo esa hueá pasa todo el día en internet Cada vez que vengo aquí Gente se come el video Y después vaya al internet solo a ver mis videos ¡Pum! 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 Mano arriba Mano arriba Mano arriba A la cuenta de Tres Dos Uno Tiempo Gano hermano Cada vez que esta rima es clásica Y la tuya concluyo Porque es muy básica Tú me ganaste en la vida Pero ahora va a ser yo el que te mea la cabeza Ahora dejas de trabarte Juliado Querían ser los hombres Y más encima Le andáis papeando todas las improvisaciones Por eso soy certero Vos te preocupais mas de tu facha Fue antes de ser rapero Y ese rapero que me dice andar presente Ni siquiera hay sol, mira que estais presente Cada vez que vengo en este free Me ocupé de mi facha y ahora De matarte a ti De matarte a ti, si vos nunca me has matado Me encima que tu verso este venido Es cuadrado, por eso vengo a improvisar Me saco los lentes Ni una huella de rap Ni una huella de rap Así que vien a charla Dentro de un cristal Yo vengo aquí diciendo la verdad Es luz al lente pero no es capaz de darse cuenta De la realidad Pero si creerí cínico Si podes estar en realidad virtual De la pantalla y pegó en la consola Conchetumare Ya llegó tu hora Pero en el freestyle es cínico Pero si ni con rimas copiadas me ganáis Mira mi hermanito Yo vengo en el freestyle No estoy con la hora, la hora me la dais Mira pana que yo la veo en la tribuna Rimas copiadas tu argumento Cuando yo no he copiado ninguna Con esos huevos siempre hay ganado Y estamos todos claros huevos Nosotros fracasamos Tonto Vamos a un aplauso Dos o son los jugadores Tres Dos Uno Reputa Réplica 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 Que yo tengo este ritmo que doblega No hay de camuflaje, ni bala igual te llegan La bala igual te llega y yo le gano a esta perra Yo vine con camuflaje, bueno, listo pa' la guerra Yo vengo en el hip hop Y ya me quedo demostrado que el padre soy yo El padre fue yo, cada vez que vengo Este te enredó, si no respondiste la de responsable Pero esa wea no rimó Y por eso yo, si fue el parlante Ya yo vengo a dientes de de nata No es mi padre que hoy día eres más corrupto que el papa Habla y que yo vengo a dientes de de nata Y vos andáis tomando de nata Y a la gente te enredó, que eres malo Por eso es un regalo, que este rapero te atrata Pero mira, si voy a instalarlo weón Que hasta el Kid Rapper te gana Te quedas con el rama, con la actitud que no gana el Kid Rapper Pero hoy en día no me ganas y tú Pero weón, si sacas tu réplica por fuera Por encima porque andáis chupando el pico weón Si tu ritmo se tiene la correa La correa, pero este es un perro Y un guerrero yo no reo, este es pura diarrea Pero mira que es esto que sucede Que aquí soy el perro, pero este perro sin muerte Yo vengo aquí improvisado Y hoy día yo creo que es la rima Está ahí encadenado Pero mira, no pasa nada Tiempo Tiempo ¡Hasta el hombre! ¡Hasta la prisión! ¡Hasta y la verga! Buenas cabrón, cómo están? ¡Bueno tiquillo! ¡Tres, dos, uno! ¡Réplica! ¡Réplica! ¡¿Otra vez? ¡Ven! ¡Una por uno! ¡Otra vez! ¡Ven! 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 ¡Ven un cabrón! ¡Ven! 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 Por eso te ganen la cobardía Si la cobardía no gana nadie No, mentira, si yo pierdo así La mano arriba ¡Ey! 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 Están regalando, ¿verdad? Esto empieza en 3, 2, 1 ¡Esto por todo, pana y yo ganando en este partido! ¡Este este violando para mí es entretenido! ¡Para ti es entretenido! ¡Pero no tuviste suerte! ¡Está confirmado! ¡Perro que ladra no muerde! ¡Pero si te salvaste por la réplica! ¡Encima tus rimas son malas, weón! ¡Y encima patética! ¡Pero es que se come el marepoto! ¡Aquí! ¡En cualquier remoto! ¡Yo soy terremoto! ¡Y esta es réplica! ¡Que mi rima viene aquí! ¡Es terrible certera! ¡Marepoto! ¡Buena, weón! ¡El doble de piñera! ¡El doble de piñera! ¡Pero venido biducto! ¡Mira, mi hermanito! ¡Tú eres el único a quien eres corrupto! ¡Mira, pana, que yo vengo aquí en el PRI! ¡Buena, piñera! ¡Quedan pocos años pa' salir! ¡Quedan pocos años pa' salir artista! ¡Y a ti te faltan muchos años pa' aprender a entrar a una pista! ¡Pero si la entro bacán! ¡Pero que estés en tu puta vida, weón! ¡Vaya a poder lograr! ¡Uyo! ¡Que no lo puedo lograr! ¡Pero sí algo más fácil que es poderte ganar! ¡Pero si voy a ir tan weón! ¡Y encima te voy a otras competiciones para poder ganar! ¡Otras competiciones! ¡Porque experiencia y ciencia en mi vida también quiero adaptar! ¡Esto no lo podías hacer! ¡Si te vayas a la ciudad de Juan es porque en la firma tuya no podías ganar! ¡Otras competiciones! ¡Otras competiciones! ¡Pero este rapperito malo lo puedo sacar! ¡Prieto! ¡Tiene el panel! ¡Decisión de jurada! ¡Tres, dos, uno! ¡Pero yo voy a ganar! ¡Pasa Daxio! ¡Un aplauso para Ford Chicago! ¡Ya lo fueron los acabos! ¡Ya lo fueron los acabos! ¡Es creerero! ¡Es creerero! ¡Es creerero! ¡Mi hijo va a ser rico! ¡Que pase! ¡Que pase! ¡Clásico! ¡Versus Shock Pro! ¡Clásico! ¡Clásico!